¡Hey! ¡Venos! Soy un pájaro, no soy el peón, pero soy más fuerte que una locomotora Puedo escucharte, puedes hablarme, guardo secretos, doy consejos con buena intención Y si me encuentras de masajero, yo puedo abrirte mis sentimientos Y desahogarnos, salgo con unos tragos, pues más que hermanos, somos extraños Libre, 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 libre Adelante, dale, dale, de reversa, venga, venga, golpe a vista, golpe a vista, golpe a vista, golpe a vista, ¡oh! No soy un pájaro, no soy apión, pero igual puedo volar por toda la ciudad Llegar tan alto como tus sueños, y si me caigo me levanto pero te hago llegar Y si me cuadras de pasajero, yo puedo abrirte mis sentimientos Vamos a ahogarnos a luz con unos tragos, pues más que hermanos, somos extraños Libre, 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 libre Va adelante, dale, dale, te reversa, venga, venga, golpeadita, 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 avisa, 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 avisa Tengo un trasero, más que bueno, y una defensa, tía de veras, un peluchito en el tablero Con bajo mi topal millero, si te lo arrimo y se te para, mi carrito rubetero No te fallas, yo te llevo a donde quiera que tú vayas Abre los alas Adelante, dale, dale, te reversa, venga, venga, golpeadita, golpeadita, Muni, Eriiyi ¿Dónde está el pajarito? Golpeadita, golpeadita, locita, aplata, nini No soy un paro, pero me gustan los pajaritos Esos pajaritos